Hoy en el Geek World algo viene con Terminator y no sabemos qué será. Otro live action de Pokémon podría estar cerca y Deadpool se la pasa rompiendo récords. ¡Quédate! ¡Es cosa de fans! Mientras hablaba sobre Avatar 3 y lo que tiene pendiente, James Cameron fue cuestionado sobre la serie Terminator Zero, a lo que dijo que solo estaba observando por fuera y su relación con ella es similar a la que tuvo con The Sarah Connor Chronicles. Además de que le resulta intrigante ver cómo otras personas desarrollan historias en un mundo que él creó, pues sí, todo bien hasta aquí, pero cuando le preguntaron acerca de su nuevo proyecto con el Exterminador, dijo que es totalmente confidencial y que prefería quedarse callado para no tener que enviar algún agente robótico peligroso por si alguien hablaba de ello. ¡Ja! ¡Un momento, señor Cameron! La inteligencia artificial ya está aquí y digamos que en la primera a incitarse es Skynet para todos los que se van por el lado distópico, aunque él seguirá con todas las siguientes cintas de Avatar. No dudamos que ahora sí nos sorprenda, aunque sea sin Arnold, y llegará algo muy bueno de Terminator, pero no sabemos qué. Otro director que estaría ocupado con otro clásico es James Wan porque se encuentra en conversaciones iniciales para dirigir The Creature from the Black Lagoon, con una versión modernizada y realista que se inclina hacia el terror visceral, ¡ja! ¡ya saben! Y también al mismo tiempo rindo homenaje al clásico original. Esto se escucha muy bien para el geek promedio, sobre todo porque Wan es un pionero de la creación de mundos cinematográficos con franquicias como Aquaman, The Conjuring, Insidious y Saw, además de Mortal Kombat y Megan, donde está colaborando. Ya queremos ver esa criatura saliendo de la Laguna Negra, teo James. Hablando de criaturas horripilantes, ¿qué les parece unir a un par de viejos monstruos conocidos otra vez, pero desde otra perspectiva? Fede Álvarez, el director de Alien, Romulus está abierto a la idea de dirigir una nueva película de Alien contra Depredador, pero preferiría hacerlo en colaboración con su amigo Dan Trachtenberg, director de Prey. Álvarez sugiere un enfoque similar al de Tarantino y Rodríguez en El Crepúsculo al Amanecer, en donde cada uno dirigiría una mitad de la película. Esto suena bastante bien, más si nos vamos por el lado crudo entre los xenomorfos y los depredadores para una nueva cinta con clasificación para adultos. Sí, es un sueño guajiro, pero ahora estamos en una época donde el fanservice es tan importante que reúne muchos talentos y también se paga solo. Y si no nos creen, la película de Deadpool y Wolverine es el mejor ejemplo de que los fans mandan y ya superó a Joker para convertirse en la cinta categoría R más taquillera de la historia. Vaya hasta Todd Phillips, el director de Joker, regaló una imagen haciendo el cambio de esta feta. Ryan Reynolds celebró ese logro también en redes sociales, presumiendo como siempre que él es realmente el verdadero piscina de la muerte. Además, el director Sean Levy compartió recientemente imágenes de cómo se recrearon dos escenas icónicas de los cómics en la película, ahora que los spoilers ya no existen. ¿Qué sigue? Los últimos informes rumoran que el nuevo Gambit de Channing Tatum también podría ser parte de los siguientes eventos Marvelitas, pero esas cosas no las sabremos hasta el 2026. Aunque hay mucho más que no estamos seguros de volver a ver. Kit Harington, conocido por su papel como Jon Snow, admitió que aceptó el rol del caballero negro en Eternals porque Marvel lo llamó y no por considerar el papel particularmente interesante o diferente, o sea que cuando Marvel te habla, hay que aceptar. Aunque su personaje tuvo una breve aparición en la película de escena postcrédito, sugiere un posible regreso en el futuro, quizás en la próxima película de Blade o más adelante, pero no hay nada en concreto. Y más ahora que Eternals 2 no se ve muy bien que digamos. El que sí está optimista es Simu Liu, que por su propia boca confirmó el regreso de Shang-Chi en una secuela, y aunque Marvel no ha dicho nada, él ya lo aseguró. Esperemos que todo salga bien, porque hemos visto un par de nombres al final de las películas que dice regresarán, pero no lo harán. Ouch. Y la que ahora sí está mostrando toda la violencia que tiene es Kraven el cazador con un nuevo avance que sí, dio una sorpresa. Apareció Rino, otro villano de Spider-Man. Y quiero dejar bien en claro que la película será clasificación para adultos y que además es un cazador. Esta cinta de Aaron Taylor Johnson ha sufrido varios retrasos en su estreno y ahora sí llegará a finales de año. Y al parecer fuentes dicen que el estudio ahora sí está muy contento con el resultado y no como lo que pasó con Madame Webby y con Marvius. Es que ya no sabemos qué pasa alrededor de Spider-Man. Y recordemos que este fin de año se estrena también Venom. Y buenas noticias para los amantes de los amos del universo. Camila Méndez, conocida por su papel de Verónica en Riverdale, acaba de ser elegida para interpretar a Tila en la adaptación live action de la banda de He-Man. La película dirigida por Travis Knight nos contará acerca de la vida del príncipe Adam de Eternia y ahora conoceremos más de Tila, la capitana de la guardia real e hija adoptiva de Manhattan, o Duncan, que sin duda es un personaje clave en la historia. Ella ya la conocen, a veces sospecha de la identidad secreta de He-Man y otras veces incluso de su interés romántico. Por cierto, próximamente también protagonizará el reboot de la película de celo que hicieron el verano pasado, de millonaria a guerrera implacable a Scream Queen. ¡Ja! Ese es rango actoral. Y el horror también llegará pronto con The Substance. Dirigida por Coraline Fargate y protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid, conoceremos a una exestrella de televisión que tras ser despedida descubre una sustancia misteriosa llamada The Substance que permite transformarse temporalmente en una joven de 20 años llamada Sue y así recupera su carrera y su belleza. Sin embargo, la sustancia tiene una regla. El tiempo debe dividirse equitativamente entre ambos cuerpos. ¡Ja! Peleas contigo mismo, pero de manera extrema. ¡Ya quiero verla! Time to watch, Vinny. ¡Es hora de llamar a los Ghostbusters! Pero ahora en forma de serie animada, aunque ya había sido anunciada desde el 2022, Elliot Callan se ha unido al proyecto como escritor y productor ejecutivo. Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto fantasmagórico, se sabe que la serie animada será en 3D y seguirá el tono de las recientes películas. Y no será tanto en el plan de la serie de los 80, aunque no sabemos bien. Ya saben que están de moda las continuaciones animadas de antaño, como Batman. Por cierto, esta sería la tercera serie animada de los cazafantasmas en la historia de la franquicia después de The Real Ghostbusters y Extreme Ghostbusters. Los que también podrían volver son los Pokémon en su versión live-action con todo Joe Henderson como escritor y showrunner. Aunque no hay cosas específicas, los rumores se extienden y posiblemente esta serie se centre en Red, el protagonista de los primeros juegos de Pokémon. ¡Sci-Fi dato! Por si no lo recuerdan, Roku también es de Pueblo Paleta y tiene 11 años, y su mejor amiga se llama Blue, pero luego se hacen enemigos y pues ya saben cómo se ponen esas historias tan intrincadas. El guionista Aaron Weiner confirmó el inicio del trabajo de la temporada 4 de Resident Alien, generando muchas expectativas después del final de temporada que terminó con un gran suspenso. Quizás esta nueva se centra en su regreso a la Tierra y en cómo Mike, que finalmente encontró pruebas de extraterrestres, tendrá que lidiar con la verdad. También hay amenazas con los Grey, que ahora son algo más evidente. Lo que sí es que esta historia definitivamente tomó otro rumbo después de la surgida de Dark Horse, que era la original y que tenía un tono más serio. Pero con Alan Tudyk siempre es impredecible cómo pueden pasar de la comedia a personaje de ciencia ficción de corte formal intergaláctico. La semana pasada te platicamos mucho sobre Daredevil, pero ¿y Punisher? John Bernthal, quien retomará su papel, asegura que la serie superará todo lo visto anteriormente en la franquicia. Aunque la trama exacta de la serie se mantiene en secreto, se sabe que seguirá la línea de los cómics de Frank Miller con Wilson Fisk como alcalde de Nueva York y descubriendo la identidad secreta de Daredevil. Esto va a desencadenar una guerra contra el héroe tanto en su vida personal como en su lucha contra el crimen. Un momento, señor Bernthal, ¿está usted diciendo que esto podrá ponerse aún más loco que aquellas cosas que vimos en el otro servicio? Y pues no lo dijo solo él, sino hasta Vincent D'Onofrio dijo que no pensaba que algunas cosas que hizo King Pink en esta nueva serie pudieran quedar en el corte final. Y así fue. Eso quiere decir que la pantalla se teñirá mucho de rojo. Hablando de antihéroes violentos, James Gunn aseguró que el personaje de Peacemaker en la segunda temporada no será muy diferente al de la primera, a pesar de que en esta nueva entrega formará parte del nuevo universo DC. Y volvió a recalcar que todo lo que se estrene después de la serie The Creature Commando será considerado parte del canon, aunque el escrito todos los episodios de la segunda temporada no será el director de la mayoría. Sí, ya esperaremos a julio del 2025 cuando vuelva a llegar el Peacemaker junto a Amanda Walker. Y un montón más. A ver qué traman. Marvel ahora sí se pasó y sorprendió a los fans al anunciar que Ultron, sí, el mismo villano, se unirá a los Vengadores de la Costa Oeste en una nueva serie de cómics. Esta versión parece haber encontrado la redención, aunque su pasado oscuro sigue siendo un misterio. La serie escrita por Gary Duggan y dibujada por Danny Kim va a explorar la posibilidad de redención para los villanos y cómo el éxito de uno puede influir en el resto del equipo. Spider Woman y Firestar tendrán dudas sobre la verdadera naturaleza de Ultron, pero Iron Man y War Machine van a estar liderando este nuevo equipo de héroes y villanos para buscar un futuro mejor. ¡Ja! Como si esas cosas pasaran. Y también sabemos que regresarás con nosotros la próxima semana para una nueva dosis de Sci-Fi Games. Recuerda buscarnos en redes sociales como USA Network LA, porque ser geek y ser gamer es cosa de fans. Sci-Fi Games.